Este domingo 20 de febrero nuevamente fue día de competencia para la Copa Power One, con la participación de las categorías mayores, como lo son categoría MX-2A y MX-2B, categoría MX-12E, Junior, categorías MX-1A y MX-1B. Fueron muy bien recibidos en el Coliseo Extreme Park desde muy temprano para que pudiesen prepararse muy bien para dar lo mejor en la pista, la cual estuvo muy bien regada. Al filo de las 8 de la mañana, abrieron la pista con el hit de reconocimiento de pista, donde los pilotos vinieron muy bien sus tiempos y pusieron a prueba el terreno. Posteriormente, el clima dejó de favorecer la competencia, ya que hubo un poco de brisa, haciendo de la pista una más lodosa, pero, sin embargo, dieron inicio con las competencias dándole la bienvenida a los pilotos de la categoría MX-12, quienes se enfrentaron con un terreno complicado debido a lodo, pero sin dejar de dar lo mejor durante sus 15 minutos más una vuelta en el circuito. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego fue el turno de la categoría Junior, que al igual que la MX-12, contó con un excelente número de participantes, quienes mostraron una muy interesante carrera a medida que avanzaron por el circuito, ya que fueron Adrián Harders y Manolo Diegues quienes se robaron el espectáculo en toda su carrera. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Adrián Harders, yo compito en la categoría Junior, Gracias a Dios, hoy logré quedar segundo lugar, pues la pista estuvo un poco lodosa, al final empezó a llover, pero de ahí la pista estuvo nitida y yo veo la pasión por las motos. Asimismo, fueron recibidos los pilotos de la categoría MX-2A y B, quienes desde su integración a la pista mostraron una carrera muy interesante, robándose las miradas de todos en todo momento. Hola amigos de Pasión por las Motos, Estamos acá en Coliseo Extreme Park, un día bastante difícil, corrí en la MX-2A, lastimosamente en mis dos hits sufrimos de caídas y eso fue lo que nos quitó el primer lugar, pero seguiremos trabajando para conseguirlo y yo vivo la pasión por las motos. Y para cerrar, con broche de oro, se recibió a la categoría MX-1A y B, con excelentes personajes del motociclismo quienes conformaron un bonito equipo de pilotos y no se hicieron esperar para acelerar al máximo y a toda potencia en la pista, llevando sus motocicletas a otro nivel y fueron únicamente 15 minutos, que debían ser aprovechados segundo a segundo, así que a medida que avanzaron por la pista, supieron mostrar su gran talento y pasión por esta modalidad. Culminando así esta primera fecha de la temporada 2022, sin ningún percance y expectantes para la próxima fecha del campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Martínez, corrí la categoría Veteranos A, segundo lugar. De todas las condiciones, pues estuvo bonita la pista y la próxima vamos a trabajar un cacho más en mejorar. Gracias a Pasión por las Motos, siempre por cubrir nuestros eventos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Sebastián Rivera Cabezas, corrí en la MX2A, obtuvimos el tercer lugar. Agradecidos con Pasión por las Motos por siempre estar apoyando, ¿verdad? También a todos los patrocinadores, a JMX School, a Coliseo Xtreet Park, a Grupo UMA, KTM, Gas Gas y Jus Barna. Espero se la hayan pasado súper bien y los esperamos a la próxima. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Luis Arturo Palmieri, aquí estamos en la primera fecha de la Copa Power One, gracias a Castrol y pues esta vez estamos en la categoría Enduristas A y pues gracias a Dios tenemos buenos resultados. Así que gracias a mis patrocinadores, Alpinestar, Honda, Castrol por todo el apoyo y que viva la pasión por las motos.